¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Zenitron, soy tu VTuber calidad-precio y hoy vamos a reaccionar a el hoyo de Alexander. Eso eso no... eso no cuestionable. Y bueno, sin más que dilar, comencemos. La intro es épica, señores, la adoro. El 20 de noviembre del año 2013 subí un vídeo titulado El hoyo de Alexander. Trata sobre un señor que consiguió un hueco aparentemente sin fondo en su propiedad y, a partir de ahí, sucedió una caterva de cosas tan espeluznantes como extrañas. El famoso hoyo de Mel es una anécdota que emergió de un programa radial llamado De Costa a Costa, transmitido en 1997. Es como insolente nivel. Buenísimo, señor. ...porque esta otra anécdota, que emerge a finales del año 2015, salió de nada menos que un programa radial ucraniano. ...como que, lamentablemente, ya no existe. Pero cuya anécdota aún resuena en la memoria de muy, muy poca gente. Y es... ...será un placer para mí darlo a conocer, por cuanto es fascinante. Ocurrió durante la noche en una estación pública llamada Promin FM, ubicada en Kiev. A las nueve de la noche, comenzaron tres horas, llevado por Eugín Komarovsky. A diferencia de Costa a Costa, su espacio no era de terror. Era un programa en el que la gente podía llamar para desahogarse. ¡Ah, está bien! ...podías escuchar desde un ama de casa temiendo que el marido la engañara, hasta lo más frecuente, personas con depresión. ¡Qué lamentable! ...una noche de agosto del año 2015, llamó a una persona que, a Eugín y sus escuchas, le celó la sangre como ningún otro evento lo volvería a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ...por los próximos cuatro años en Ucrania. Promin FM transmitía como siempre. El técnico operaba las consolas. Eugín hacía su trabajo. El programa nocturno, por lo general, recibía hasta diez o doce llamadas. Pero el presentador de bigotes, se quedó tanto tiempo hablando con la cuarta persona que llamó, que literalmente fue el último de la noche. ¡A la verga! Cuando llamabas a Eugín, él te pedía sólo una cosa. Tu nombre de pila. Quien llamaba, que por su voz debía ser alguien en sus cuarenta y tantos, se identificó como lo que seguramente es el equivalente eslavo del nombre, Alexander. Alexander contó que tiene una granja en el Oblast de Bolivia, fuera de una ciudad llamada Kobel, que está cerca de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Alexander contaba que tiene su granja en un área muy apartada donde, contando con suficientes suministros, puedes estar literalmente semanas sin ver a otro ser humano. A lo sumo, explicaba Alexander a Eugín y sus escuchas, veía un carro pasar de vez en cuando, allá a lo lejos, desde la ventana de su habitación. Una mañana tan temprano, que apenas había amanecido, el perro de Alexander se volvió súbitamente loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me encontró? Nadraba como si estuviera peleando. Imagínate vivir en un lugar tan tranquilo, que la única conmoción suele ser el viento volcando el bote de la basura. Y de repente una mañana escuchar por primera vez en tu vida al perro como si estuviera peleando. Alexander bajó a todas prisas, se armó con una vieja pala presto a defender a su amigo. Vio lo peor que podría ver una persona que ama a su mascota. En primer lugar, el animal que había atacado a su perro se fue entre los pastizales, a lo mejor asustado de ver que pronto iba a estar en desventaja. Alexander no consiguió verlo, pero asegura que notó cómo el pastizal se movía bruscamente. Su perro estaba sangrando profusamente. Pobre, pobre, pobre. Pobrecito perro. La furia del tipo fue tal que hizo algo muy imprudente. Se metió entre los pastizales, blandiendo su pala como si fuera una especie de guerrero medieval. Guiándose por el movimiento del pasto alto para ir a darle su merecido a cualquier maldita criatura que hubiera usado lastimar a su perro. Y que perdó. Durante una persecución fue como este hombre consiguió su propio hoyo de mel. гр**, ¿por qué estás encernado? ¿ throttle? Ah, ya. Coño, YouTube haciendo de las suyas, no joda. Y tú cagándolo. page con garrón. dado que a pesar de ser relativamente recientes, al menos a la fecha de subido este video, obviamente no fueron tomados con una buena cámara, lo cual es comprensible dado el origen humilde de Alexander. ¿Notas algo extraño en las fotos? Por favor, míralas. Te quiero aclarar una cosa. A ello decir, Alexander consiguió su propio hoyo de mel, solo pretendo hacer un mero paralelismo. Los ucranianos probablemente jamás conocieron la historia del hoyo de mel, y ciertamente el caso es similar, pero de ninguna manera igual, por cuanto el hoyo de Alexander era de... carne. ¡Carne! Eugene estaba completamente atónito, y si tenemos esta foto, fue porque él mismo desafió a Alexander a que se las diera por correo electrónico. El experimentado locutor la subió a la página de Facebook oficial de la radio. Aquí las tienes. Era un hoyo, sí, pero era como mirar una garganta desde adentro. Alexander aseguraba que este hueco, aparentemente de carne, estaba vivo, y expelía un tufo muy, muy desagradable. Un mal olor. Aquella visión lo tomó tan por sorpresa, que contó que no cabía dentro de sí mismo cuando se dio cuenta que tenía que regresar para atender a su perro. Y a pesar del hallazgo, así lo hizo. Llevó al animal a un veterinario. El perro de Alexander perdió un ojo. Alexander de hecho asegura que lo que atacó a su perro emergió del hoyo de carne. Explica que esa noche durmió solo dos horas. No por todo el horror que le produjo su hallazgo, sino también por el dolor de lo que le pasó a su mejor amigo. Contó que esa noche lo dejó forzosamente en el veterinario. A la primera luz del sol, Alexander se armó, esta vez mucho mejor, y regresó al hoyo. De esa expedición, es esta foto. A todas estas, Eugene administraba la llamada entre hacer preguntas y escuchar a Alexander. Lo cuestionó acerca del origen del hoyo. ¿No será algo enterrado ahí? No. Eugene todavía no había visto las imágenes. De hecho, más de una vez le preguntó a Alexander si lo estaba troleando. Pero no. Alexander decía la verdad. No es fácil explicar esto. Pero Eugene Komarovsky, locutor y también hombre de otras profesiones, entre ellas, ni más ni menos, pediatra, tiene más cultura y escuela que un tipo como Alexander. Por lo que al ver las fotos, él teorizó, escribiendo desde la página de Facebook de la estación, que se trataba de una muy, muy rara, nueva forma de vida. Alexander, al estar convencido completamente de que semejantes coincidencias son imposibles, supo que lo que un día extraño lastimó a su perro, salió de este lugar. Por lo cual, tomó medidas. Decidió tapar el hoyo de carne, colmándolo de soda cáustica. ¡Perga! Eugene lo lamentó inmensamente. Sin embargo, Alexander siempre sostuvo que era peligroso, que estaba vivo de alguna manera, y que algo emergido de ahí le quitó un ojo a su perro. No podía haber tantas coincidencias. Si quieres que desarrolle más el caso, por favor, exprésalo en la caja de comentarios. Por lo pronto, hay una verdad tan real como ineludible. Vivimos en un mundo insólito, el cual desconocemos en más medida de lo que creemos. Bueno, gracias, Drogos, por mostrarnos este caso tan interesante. Y bueno, verga, si los estrocolitos existen, ¿por qué esto, no? No, los hostiolitos, ¿cómo es que se llama esa verga? Son unas piedras que están vivas. Bueno, muchas gracias, por favor, suscríbanse, pasen más contenido, y sin más que decir, ¡Nos vemos!